El que no vino a bailar 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 El que no vino a gozar El que no vino a bailar El que no vino a bailar El que no vino a bailar El que vino le convino porque disfruta del vino Vino tinto que el vecino le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron, que estrentaron, que gritaron, sorprendido Cuantas mujeres bailando, cuantas mujeres gozando Cuantas mujeres rompeando, cuantas mujeres brincando Cuantas mujeres bailando, cuantos tigueros gozando Cuantas mujeres bailando, cuantos tigueros gozando Mira como se me elegan, mira como me elegan Mira como se me elegan, mira como me elegan Ya se siente la alegría, me da dolor a comida que acompaña la emoción Así que hemos todos un montón El que se quedó no sabe de lo que se perdió Lupe Cuántas mujeres gritando, cuánto tigre gozando Cuántas mujeres bailando, cuánto tigre gozando Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Mira cómo se deleita, mira cómo me deleita Aquí se baila sí, aquí se baila sí, sí, sí Aquí se baila sí, aquí se baila sí, sí, sí Tremenda Cuantas mujeres bailando, cuantas mujeres gozando Cuantas mujeres rumbeando, cuantas mujeres brincando El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe